Ahí va, ahí va, eso Carmelita Leiva A ti, Torito Pinto, hijo de la Baja Mora Voy a sacarte la suerte delante de mi señora Y aquí yo soy Torito Pinto, hijo de la Baja Mora A ti, Torito Pinto, hijo de la Baja Mora Voy a sacarte la suerte delante de mi señora Voy a sacarte la suerte delante de tu señora Porque, quita, quita, que lo ve la verdad Quita, 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 que lo ve la verdad A mi no me marca nadie porque el digo la verdad A mi no me marca nadie porque el digo es la verdad Caracumbe, caracumbe, qué lindo ese niño, señora José. Caracumbe, 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 qué lindo ese niño, señora José. Caracumbe, 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 qué lindo ese niño, señora José. Caracumbe, 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 caracum ¡Tremendo, tremendo!